Cuando la suerte que vieras fallando y fallando te largues parado Cuando este viene la vía sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga borfar La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, ayer 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 a Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor Cuando te enseca las pilas de todos los timbres que vos apretas Buscando un pecho fraterno para morir abrazado Cuando te dejen tirado después de sinchar lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar Te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, ayer 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 a Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, ayer 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 a Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!